En este tema investigativo queremos dar aportes teóricos y prácticos, ¿verdad? Para llegar hasta donde estamos necesitamos hacer una diagnosis de este trabajo investigativo y pues hemos llegado a la conclusión de que las estrategias didácticas innovadoras son esenciales en el aula de clase, ¿verdad? Por tal razón queremos presentar esta estrategia que va específicamente a lo que es la multiplicación de los números decimales. Con esto no quiero decir que esta estrategia se encasilla solamente en este tema o en esta asignatura. Esta estrategia es multidisciplinar porque la podemos aplicar en lengua y literatura, en estudios sociales, en ciencias naturales y aquí la estamos aplicando en matemáticas. Por tal razón voy a darle la atención de esta estrategia. Esta estrategia es muy sencilla pero es práctica para que el estudiante pueda adquirir nuevos conocimientos. Es una estrategia donde el estudiante juega, se divierte y a la vez aprende. Es lo que más estamos necesitando nosotros hoy en día en las aulas de clase. Esta estrategia nosotros le hemos puesto el nombre de Mate Loco, ¿verdad? Esta estrategia es una estrategia donde nosotros tomamos estos dados, ¿verdad? Entonces estos dados nosotros los lanzamos y de acuerdo a la cantidad de números que salgan, los niños van avanzando cada una de las casillas, ¿verdad? Para ellos primero antes tenía que haber tomado una ficha. Esto la podemos jugar en tres alumnos, dos o dos alumnos, ¿verdad? Dependiendo la cantidad de casillas que tengan. Esto se puede hacer un poco más grande, más extenso, pero nosotros por espacio y por último es un poco más corto, ¿verdad? Pero el niño, ¿qué es lo que va a hacer? Solamente lanza el dado. Por ejemplo, si un niño tiene la casilla roja y lanza el dado, y en el dado le sale el número 6, él va a avanzar 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí le sale un signo de interrogación. Para cuando sale el signo de interrogación, ¿qué es lo que se le hace? Es una pregunta. ¿Cómo se multiplican los números naturales? Aquí estamos hablando del concepto de lo que son los números naturales, ¿verdad? Entonces, los números naturales se multiplican primero como que fueran números, perdón, los números decimales se multiplican como que fueran números naturales, ¿verdad? Cuando el dado caiga en un número, el alumno no avanza y ahí se queda. O si el dado cae en un problema, lo que va a hacer el alumno es resolver el problema, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, aquí están ejercitando y también están aplicando lo que es la teoría. Y también a través de este juego, los niños, se les refuerza con la calistenia mental, lo que son las tablas de multiplicar. Porque hay preguntas donde se les hace, ¿cuánto es? 8 por 4. Entonces, aquí el alumno también, él va a practicar lo que son las tablas de multiplicar. Entonces, además de eso, es un juego que forme valores al alumno. ¿Por qué? Porque va a tener que aprender a hacer compañerismo, a ser respetuoso de sus más compañeros y también va a tener que elevar su aspectima, ¿verdad? Sea que pierda o sea que gana.